Uno ama la panza cuando está embarazada y vean a Amas las fotos que hizo Kazú, que es por supuesto la pareja de Nodal, es la portada de una famosa revista para caballeros. Muy sensual posó en esta recta final de su embarazo. El mensaje de Nodal fue mamita sensual, pero bueno, las imágenes han dividido opiniones, muchos le aplauden, no falta el que decida criticarla, que pose así en esta etapa, pero yo me pregunto, ¿por qué no? Claro, es otra época, antes se acostumbraba a tapar la pancita, los vestidos eran horribles. Ahora puedes lucir la panza, se ven divinas y yo no le veo nada de malo gozar tu cuerpo tan bonito que es, con lo mejor que llevas dentro que es un bebé. Claro, y además, qué padre que una mujer embarazada, porque te sientes y quieres presumir la panza y te sientes la más sensual y estás dando vida, entonces, si no les parece, pues no las vean, no las compren y ya, pero ya, yo se lo aplaudo a Kazú y a todas las mujeres, además esto no es nuevo, la primera fue de Mimur, hace años, entonces, en estas alturas que uno se espante, pues no. Claro, no, no es para tanto. Oigan, Cristian de la Fuente.